El próximo 14 de septiembre la Central Unitaria de Trabajadores, la SUTEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores realizarán una marcha pacífica como muestra de apoyo a la jornada electoral del llamado plebiscito por la paz. Una gran jornada de movilización con todo el sector magisterio, el SUTEP comprometido, los maestros y además los sectores sociales donde está inmersa la CUT, convocando a un respaldo total a este tema que se va a refrendar el día 2 de octubre, la refrendación de los acuerdos, el plebiscito. Por su parte, Humberto Pérez, presidente regional de la SUNED, asegura que la movilización también servirá para reclamar celeridad en el pago de las acreencias salariales que los gobiernos municipal y departamental le adeudan a los servidores públicos desde el año 2001 hasta la fecha. Son unas acreencias de las extralegales que se ganaron desde el año 2014 y le pagaron al 90% de las personas, del personal que tenía ese beneficio y quedaron 362 personas pendientes de pago. Las reformas administrativas adelantadas por los gobiernos de El Valle y Cali deben realizarse de forma que no afecten a los trabajadores de base. Solicitud expresada por el presidente de la CUT Valle y el presidente de la SUNED Valle del Cauca. Nos ha llamado en varias oportunidades socializando la reforma administrativa en la ciudad de Cali, pero estamos alertas porque uno no sabe en el transcurso del camino qué puede suceder y estamos pendientes de que no vaya a haber ninguna masacre laboral. 24 meses llevan 362 empleados y ex empleados públicos solicitándoles sean cancelados los beneficios que por cuenta del decreto 0216 el municipio debe otorgarles.